Cuba es una isla que fica localizada en las aguas del Mar Caribe. Esta es la bandera de Cuba. La capital de Cuba es Havana. En Cuba podemos visitar el Florita, el Museo de Rhum y el Mercado Artesanal. Si vas a Cuba tienes que comer arroz con pollo y ropa vieja. Estos son los trajes tradicionales de Cuba. Una de las fiestas más conocidas es el Festival del Habano y se celebra en la última semana de febrero. José Marte es uno de los escritores más célebres del país. Arlene Sierra es una de las deportistas cubanas más importantes. Xavier Nuno Florian es un conocido actor cubano.